Un derecho es una garantía que te asegura como ser humano una vida plena y digna a través de normas jurídicas que lo regulan, sin importar tu origen, condición social, física o de género. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con un sistema de protección integral para prevenir, atender y sancionar casos de vulneración de derechos y violencia. Este sistema está conformado por varios organismos que se activan con protocolos y procesos dependiendo del tipo de suceso. La ruta de protección de derechos te permite a ti o a cualquier otra persona con o sin discapacidad pedir ayuda o atención en casos de violencia o vulneración de derechos. Los funcionarios públicos tendrán la obligación de atender y orientarte sobre los procedimientos a seguir.